No sé qué pasa cada vez que yo te miro Siento en el pecho sensaciones de suspiro No sé qué pasa que me tienes confundido Pues no sé si soy tu amante o simplemente tu amigo No sé qué pasa cada vez que yo te miro Siento en el pecho sensaciones de suspiro No sé qué pasa que me tienes confundido Pues no sé si soy tu amante o simplemente tu amigo ¿Qué tienes tú en tu forma de querer? ¿Qué tienes tú en tu forma de besar? Dime por Dios que no lo puedo entender A veces creo que te vas y no te quiero perder ¿Qué tienes tú en tu forma de querer? ¿Qué tienes tú en tu forma de besar? Dime por Dios que no lo puedo entender A veces creo que te vas y no te quiero perder Mi corazón siempre ha sido mi castigo Aunque no quiera vida en mi pecho metido Enamorado de lo que se está prohibido Y dice que en el amor solo hay momentos divinos Mi corazón siempre ha sido mi castigo Aunque no quiera vida en mi pecho metido Enamorado de lo que se está prohibido Y dice que en el amor solo hay momentos divinos ¿Qué tienes tú en tu forma de besar? Dime por Dios que no lo puedo entender A veces creo que te vas y no te quiero perder ¿Qué tienes tú en tu forma de besar? ¿Qué tienes tú en tu forma de besar? Dime por Dios que no lo puedo entender A veces creo que te vas y no te quiero perder Dime por Dios que no lo puedo entender A veces creo que te vas y no te quiero perder ¿Qué tienes tú? Dime por Dios que no te quiero perder